Y este es el sabor Del grupo Néctar Con cariño Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Me importa lo que diga el mundo Te amo señora Baby Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo y te adora más Te amo señora Carlos Rincón Ruiz Carlos Rincón Ruiz Gracias por ver el video